Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales en los diferentes rincones del departamento de Arauca. En el municipio de Saravena, quienes se conectan a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos ahora a ver los principales titulares que son noticias a esta hora en esta región del país. Bienvenidos. Contraloría General de la República encontró detrimento patrimonial por 7 mil millones de pesos en la construcción de la urbanización Laureles. Por el paro armado que decretó la guerrilla del ELN en el país, las autoridades del departamento de Arauca toman algunas medidas de seguridad. Amenazan de muerte al candidato al Senado de la República del Centro Democrático, Miguel Matus. En el Comité de Seguimiento Electoral Departamental, denunciaron varias irregularidades en las campañas políticas. Las autoridades del departamento de Arauca capturaron alias Tortugo, sindicado de asesinar a una persona en el área rural. Policía, Ejército Nacional y Fiscalía General de la Nación realizaron tres allanamientos y capturaron a tres personas. Y la Contraloría General de la República encontró un presunto detrimento patrimonial por más de 7 mil millones de pesos en la construcción del proyecto de vivienda Laureles 1 en el municipio de Arauca. Confiar y el contratista están bajo la lupa. La Contraloría General de la República encontró un hallazgo fiscal con detrimento patrimonial y disciplinario por más de 7 mil millones de pesos en la construcción de la urbanización Laureles 1 del municipio de Arauca. La Caja de Compensación Familiar de Arauca confiar en la lupa por el mal manejo de los recursos de esta obra. La denuncia fue interpuesta por el retraso en la ejecución del proyecto de vivienda de interés prioritario Los Laureles, el cual se ejecuta en la comuna número 3 del municipio de Arauca. Entre la Gobernación y la Caja de Compensación Familiar de Arauca confiar. La evaluación y el análisis del caso fue asumido por el Grupo Interno de Trabajo para el Ejercicio de la Vigilancia y el Control Fiscal Micro de la Contraloría General de la República. Los investigadores buscaron la información en la Secretaría de Planeación Departamental y en las oficinas de confiar, sobre todo en los valores que fueron pagados durante la ejecución del proyecto. El convenio de asociación número 313 del 2013 entre el Departamento de Arauca y la Caja de Compensación Familiar de Arauca confiar por un valor de 420 millones de pesos, cuyo objeto es convenio de asociación para aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y gestión para los procesos de convocatoria. El contrato de obra número 090 del 2014, suscrito entre Confiar y el Consorcio Laureles de Arauca por un valor de 9.544 millones de pesos, recursos que corresponden a los subsidios otorgados por el Departamento de Arauca de acuerdo con el convenio de la asociación. En un acta de visita de obra se encontró el incumplimiento de tanto de Confiar como del Departamento de Arauca, el cual el compromiso pactado el 23 de febrero del 2017 para la entrega final del proyecto el 26 de agosto del 2017, el cual fue constatado que a la fecha de la visita, el 20 de septiembre del 2017, no han hecho la entrega. Aún existe falencia del proyecto de vivienda, como el sistema de acueducto tanto redes internas como externas, tanques de almacenamiento y su estación de bombeo. No hay suministro ni conexión, no hay certificación del TRETIER por parte de la empresa de energía de Arauca en el AR, la actualización de las licencias de construcción y urbanismo, las cuales deben ser corregidas y los planos firmados por el consultor para presentarlos ante planeación municipal. En un cuadro entregado por la Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar, confirma la gira el contratista del Consorcio Laureles de Arauca, 7.299 millones de pesos, como lo muestra el informe de Confiar, ¿por qué será que el contratista no ha terminado este programa de vivienda si le han girado casi el 100% de los recursos? A este proceso fueron involucrados la Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar, la Gobernación de Arauca, Consorcio Laureles de Arauca y la Funcionaria de Planeación Departamental, que figura como supervisora. Este hallazgo fue enviado a la Procuraduría General de la Nación y el próximo 12 de febrero estará en Arauca Juan Carlos Rendón López, Contralor Delegado Intersectorial de la Contraloría General de la República, para analizar las urbanizaciones Laureles I y la segunda etapa, que aún no han colocado ni la primera piedra. Y luego del paro armado decretado por la guerrilla del ELN a nivel nacional, las autoridades en el departamento de Arauca anunciaron que realizarán patrullajes conjuntos para contrarrestar las acciones violentas de este grupo guerrillero. Debido a las amenazas de un paro armado por el Ejército de Liberación Nacional ELN en todo el país, las autoridades del departamento de Arauca realizaron un consejo de seguridad departamental ampliado para tomar algunas medidas de seguridad. Se han decidido unos patrullajes conjuntos de la Fuerza Pública, de Policía, Ejército y Armada en estos días que se ha manifestado la amenaza y consideramos que van a ser esos patrullajes en lo que tiene que ver con el dique, con algunos puntos que son muy críticos. También lo vamos a hacer en el sector del comercio y lo vamos a hacer en los alrededores de lo que tiene que ver con el casco urbano y los cascos rurales, que el general dará a conocer específicamente cómo va a ser la metodología a nivel de lo que tiene que ver con estos patrullajes. La Fuerza Pública realizará patrullajes en conjunto con la Policía y la Infantería de Marina y sobrevuelos en las carreteras de Arauca. Las diferentes acciones que vamos a tomar, primero son los patrullajes combinados que se van a hacer entre el Ejército, la Armada y la Policía en todos los diferentes municipios que hacen parte de la jurisdicción de la Fuerza de Tarea Quirón en el municipio de Cubará, en Saravena, Arauquita, Arauca, Tame, Portul, Saravena, Puerto Rondón y Crao Norte. Entonces vamos a hacer unos patrullajes combinados entre todas las autoridades haciendo control de antecedentes, verificación de la población y lo que se desplaza en esas diferentes regiones y pues haciendo acompañamiento a la población civil. Como segundo sobrevuelo sobre los principales ejes viales vamos a contar con el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana que nos va a hacer acompañamiento en patrullajes aéreos por los dos ejes viales principales del departamento y los aeronaves del batallón de movilidad número 8 perteneciente al Ejército Nacional. Asimismo pues se van a coordinar algunas caravanas acompañadas por nuestra compañía Plan Meteoro en las diferentes rutas para acompañar a las diferentes personas que viajan por estas rutas así como el transporte de carga que se pueda presentar en estos días de esta amenaza que tenemos. La Policía Nacional en Arauca intensificará los patrullajes en los diferentes cascos urbanos de esta región del país. Vamos a intensificar este tipo de actividades de patrullajes combinados en los diferentes cascos urbanos que integran cada uno de los municipios del departamento de Arauca. Asimismo en la capital araucana hemos dispuesto mayor presencia de uniformados con el fin de controlar y acompañar a nuestros comerciantes, que los comerciantes sientan la presencia de su fuerza pública respaldándolos, garantizándoles el ejercicio precisamente de cada una de sus actividades. Es así como vamos a implementar muchos más puestos de control, muchos más patrullajes en la zona tanto céntrica como periférica y vamos a realizar también actividades pedagógicas en cumplimiento al tema del control del parrillero hombre. Entonces con la Secretaría de Tránsito y Transporte Departamental se evaluó para durante esta semana empezar a realizar comparendos pedagógicos e incrementar con mayor ahínco el control y el registro hacia las personas. La Infantería de Marina en Arauca realizará operativos en el río Arauca para evitar que los grupos terroristas pasen a territorio colombiano en esta zona de frontera. Nosotros como representantes de la Armada Nacional aquí en el departamento continuaremos poniendo a disposición todos los medios que tiene la Armada Nacional aquí en el municipio de Arauca y a lo largo del río Arauca, ya que tenemos medios y unidades desplegadas hasta el sector de Puerto Contreras en diferentes puntos. El trabajo no es un trabajo fácil porque es una frontera muy permeable por las condiciones que tiene el río, que es un río internacional que en la situación o en los tiempos de verano permite el cruce en muchos sectores del río. Sin embargo tenemos lugares priorizados como son el sector de Pasocanoas aquí en Arauca capital, en donde diariamente hacemos presencia y controles para el tráfico que hay de un lado a otro a la frontera. El alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, ofreció recompensa para que las personas que suministren información y se eviten cualquier atentado terrorista. Le estoy diciendo a los araucanos de bien, a los que quieren que Arauca esté bien, que por favor no denuncien que hay unas recompensas que oxidan entre los 5 hasta los 20 millones de pesos para que denuncien esos delitos que nos van a hacer mal, que nos van a acabar con la vida o que nos van a amputar una pierna o que van a atentar con la seguridad y el bienestar de nuestras familias. Por eso estamos aquí hoy trabajando mancomunadamente, ustedes nos han visto desde por la mañana para tener un accionar, para que este grupo armado que está haciendo un paro, que ojalá pare ese accionar que no los conduce a nada bueno, que paren y que retomen ese camino del diálogo, de la unión en todo nuestro país. Las autoridades del departamento de Arauca realizan más controles para solicitar antecedentes a las personas que transiten en los cascos urbanos del departamento de Arauca. Y el candidato al Senado de la República por el Movimiento Centro Democrático por el Departamento de Arauca, Miguel Matos, fue amenazado de muerte. De acuerdo con la Unidad Nacional de Protección, existe un plan para asesinarlo. En las últimas horas se conoció una amenaza de muerte contra el candidato al Senado de la República por el Partido Centro Democrático, Miguel Matos. Fui informado por el director nacional de la Unidad Nacional de Protección, el doctor Diego Mora. Yo me encuentro en Puerto Rondón haciendo una gira de mi candidatura y fui informado por Diego Mora que información recibida por parte de una fuente confiable, según me dice él, que existe un plan para asesinarme. El candidato que se encontraba en el municipio de Puerto Rondón, realizando su campaña política, de inmediato fue trasladado al batallón del ejército de esa localidad. Inmediatamente se iniciaron los protocolos de seguridad y me trajeron inmediatamente para acá, para el batallón 30 en Puerto Rondón y estoy hasta nueva orden aquí, pues, esperando a ver que las autoridades investiguen qué fue lo que pasó. Estoy muy preocupado porque, pues, realmente que puedan atentar contra mi vida. Así que, pues, es la información que he recibido de primera instancia y están las autoridades, el ejército y la policía, pues, custodiando acá el batallón para ver qué decisión se adopta. Las autoridades del departamento de Arauco investigan de dónde proceden las amenazas contra el candidato al Senado del Partido Político del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Arauca en el Senado. Albeiro Banegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Portulo y Puerto Rondón, Saravena, Arauca y también... Marque el número diecinueve, partido de la U. Albeiro Banegas, Senador. Vota conciencia, vota inteligente, Daniel Linares, ciento dos Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número treinta y siete, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número treinta y siete. El momento es ya, Miguel Matus. ¡Suscríbete al canal! Facundo Castillo Apoyemos juntos a Cambio Radical A un amigo del pueblo, un líder de verdad Facundo Castillo, más hechos, no palabras Trabajemos juntos con Cambio Radical Con Cambio Radical Con Facundo Castillo, Cisneros Hechos, no palabras Trabajemos juntos por Arauca Marca solo el logo de Cambio Radical En Eiro Rincón Un buen congresista que merece repetir En la Cámara de Representantes Por eso te invitamos a marcar El número 101 del Partido Liberal Un hombre humilde, con valores e ideas claras Que ha demostrado coherencia con sus acciones Siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados ¡No lo duden! Arauca sí tiene representantes ¡No lo duden! ¡No lo duden! ¡No lo duden! ¡No lo duden! Somos millones los colombianos que cada mañana nos levantamos con optimismo a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo, jalar juntos para el mismo lado y que los sueños de uno sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoa, número 10 por el Partido Cambio Radical al Senado de la República y quiero que mejor trabajemos juntos. Una mujer llanera demostró que el que no se respeta y tiene voz con criterio y disciplina defendió el agro, el medio ambiente, la cultura, nuestra gente. Sin miedo dice basta con el abuso a la niñez, basta con el maltrato a la mujer, basta. Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón, porque soy llanera y trabajo por mi región. Se lo juro mi paisano, con Maritza, primero el llano. U3 al Senado. Coalición Arauca para Todos. Alexander Botía, 102 a la Cámara. La crisis económica de nuestro departamento de Arauca requiere medidas urgentes para ser superada. Por eso, desde el Congreso de la República vamos a promover una reforma a la Ley 191 de 1995 o Ley de Fronteras. Necesitamos una legislación acorde con las realidades económicas y sociales de la zona limítrofe del país. Menos impuesto para nuestra pequeña y mediana empresa y una disminución permanente en la tasa del IVA en la zona limítrofe van a contribuir con la productividad y la generación de empleo. Coalición Arauca para Todos. Alexander Botía, 102 a la Cámara. Y en el reciente Comité de Seguimiento Electoral, las autoridades recibieron diferentes denuncias del avance de las campañas políticas en el departamento de Arauca. El Ministerio del Interior se llevó estas inquietudes. Con la presencia de un delegado del Ministerio del Interior, se cumplió con el Comité Departamental de Seguimiento Electoral en el departamento de Arauca, donde se hizo seguimiento a la situación de seguridad y el proceso electoral en esta región del país. Básicamente, el Gobierno Nacional designó para todos los departamentos unos enlaces que se van a encargar de acompañar las comisiones de seguimiento electoral departamentales con el objeto de articular las actividades y, igualmente, promover la unidad de reacción inmediata para transparente electoral como un mecanismo de denuncia que tienen los ciudadanos sobre los delitos electorales. Cualquier ciudadano que conozca delitos contra el proceso electoral o participación de funcionarios públicos o utilización de recursos públicos en campañas podrá acceder a la unidad de reacción inmediata para transparencia electoral y ponerle la correspondiente denuncia que será radicada en Bogotá y, posteriormente, traslada a la autoridad competente. Le haremos seguimiento y le informaremos a la comunidad cómo van las denuncias. La reunión fue para analizar algunos temas de las campañas políticas y la protección de algunos candidatos. Nos reunimos para analizar temas que las campañas plantearon, un tema de protección, un tema de seguridad, protección y seguridad de los candidatos, igualmente información sobre el proceso preelectoral que adelanta la Registraría Nacional del Estado Civil y acordamos reunirnos periódicamente con el objeto de ir evaluando, articulando y mejorando los procedimientos de comunicación y articulación de las entidades para que el próximo 11 de marzo tengamos un proceso electoral tranquilo y pacífico en el departamento de Arauca. En el departamento de Arauca han denunciado algunos hechos, pero no los han instaurados ante las autoridades competentes. Hay algunas denuncias que se presentaron que fueron puestas en conocimiento de la comisión, pero como lo señalaba el señor delegado de la Fiscalía General de la Nación, no solamente la denuncia es que quede en un espacio, sino que se invitó a las personas que hicieron estas denuncias a que la eleven correspondientemente ante la autoridad. Es decir, si hay amenazas contra la vida y seguridad, pues debe ser ante la Fiscalía General de la Nación. Si son temas de participación de funcionarios públicos, debe ser ante la Procuraduría General de la Nación. Y si hay recursos, pues la Procuraduría y la Contraloría son los que deben conocer estas denuncias. No se puede quedar en que pasa tal cosa, no, sino que hay que poner la correspondiente denuncia y por eso queremos invitar a todos los habitantes de Arauca a que hagan las corredoras. Si tienen conocimiento de un hecho que pueda perturbar el proceso electoral, pues lo pongan en conocimiento de las autoridades correspondientes. Algunos candidatos denunciaron que el alcalde del municipio de Arauquita, Renzo Martínez, estaría participando en política con su esposa. Algunos candidatos lo tocaron e insistimos en la necesidad de que se haga formalmente la denuncia, porque naturalmente, solamente de oídas, no puede ser una investigación, sino que tiene que anexarse algunos elementos o que permita de oficio a las autoridades iniciar la correspondiente investigación. El Comité de Seguimiento Electoral está integrado por todas las autoridades del Departamento de Arauca y un delegado del Ministerio del Interior. El Ejército y la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de alias Tortugo, quien pertenece a la Comisión Rafael Villamizar del Frente Domingo, en la INSAES, de la guerrilla del ELN. En las últimas horas, en operaciones desarrolladas por la Fuerza de Tarea Quirón, en coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía Seccional de Arauca, se logra la captura por orden judicial del sujeto alias Tortugo, en el barrio, quien pertenecía, al parecer, a la Comisión Rafael Villamizar del Frente Domingo, la INSAES, aquí en Arauca, en el barrio Pedronel Jiménez. Alias Tortugo sería el responsable del asesinato de una persona en la vereda Los Caballos del municipio de Arauca. Este sujeto está vinculado a un homicidio sucedido el pasado 17 de febrero del 2017, en la vereda Los Caballos, acá en el municipio de Arauca. También alias Tortugo se dedicaba al sicariato y al cobro de extorsiones en Arauca. Este sujeto participaba en las extorsiones, secuestro y abijerato acá en el departamento. Alias Tortugo fue puesto a disposición de las autoridades competente y fue enviado a un centro carcelario por el delito de homicidio. Y en una operación conjunta entre el Ejército, la Policía y la Fiscalía General de la Nación fueron capturadas en el municipio de Arauca tres personas señaladas de la venta y el microtráfico de estupefacientes. La Policía, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación realizaron varios allanamientos en el municipio de Arauca y se logró la captura de tres personas por el expendido de microtráfico de estupefacientes. En esta oportunidad tenemos tres personas que fueron capturadas después de hacer un registro de allanamiento una actividad coordinada con la Fiscalía General de la Nación donde nuevamente ponemos de presente atacar fuertemente los expendios de microtráfico en la capital araucana y en todo el departamento. En esta oportunidad tres personas que fueron dejadas a disposición de la autoridad judicial competente atacando fuertemente estos sitios en los cuales aparte de traficar con estupefacientes también son lugares donde están llevando elementos hurtados y se encontraron celulares, se encontraron grameras, se encontraron 18 sustancias, 18 porciones o dosis de estupefacientes tanto de marihuana como de clorhieto de cocaína. También se encontraron otros elementos que fueron hurtados en la capital del departamento. Fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente y eso es el cúmulo de actividades que inicia la sección de investigación criminal en todo el departamento. En los municipios de Saravena y Arauca también se realizaron algunas capturas por porte ilegal de arma. Adicional a esto, en flagrancia de los comandos de estación en Saravena y en Arauca capital también se produjo capturas por porte ilegal toda vez que portaban armas y no tenían su permiso para porte. Esto gracias a la información ciudadana que están aportando nuestros ciudadanos porque están observando personas sospechosas y merodeando en algunos puntos donde se están cometiendo hurtos en los municipios del departamento. La ciudadanía llamó a la línea de emergencia de la Policía Nacional y dio aviso de una persona que portaba un arma de fuego. Sí, precisamente con las llamadas a las líneas de emergencia, la Policía Nacional es advertida sobre un sujeto que portaba un arma de fuego, es perseguido y posiblemente es capturado en medio del registro que se le realiza a esta persona, se le encuentra esta arma de fuego. Según el comandante del departamento de Policía Arauca, los taxistas protestaron sobre el incremento de los mototaxistas. Bueno, especialmente los taxistas lo que están es apoyando las medidas del gobierno municipal con relación al control que se tiene que hacer a los motociclistas. Ellos lo que solicitan es que se abran los espacios para que ellos puedan parquear sus vehículos y efectuar las carreras como gremio transportador que está habilitado. Ellos rechazan a toda costa las prácticas irregulares de los motociclistas que transportan pasajeros y ante todo es importante poder determinar que hay que desapoyar el transporte formal y evitar que la informalidad abunde en los municipios del departamento de Arauca. Al preguntarle que los taxistas protestaron fue por la inseguridad. El coronel respondió lo siguiente. Claro, precisamente la semana anterior como lo expresé en los medios de comunicación se realizaron 27 personas capturadas, de las cuales 7 eran por orden judicial gracias a denuncias de la ciudadanía y los gremios y las otras fueron capturas en flagrancia gracias también a la información ciudadana. Precisamente estos hechos conllevan a que sigamos teniendo mayores resultados y mayor efectividad en la lucha contra la criminalidad aquí en el departamento. La Policía Nacional seguirá realizando operativos con el fin de dar con la captura de los delincuentes. Y hacemos ahora una pausa para comerciales pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Arauca en el Senado. Albeiro Vanegas. Un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Fortuna y Puerto Rondón Marque el número 19 Partido de la U Albeiro Vanegas. Senador. Que berraquera, Daniel que berraquera Marquemos 102 así Por ti, por mi Vamos a unirnos todos, todos Y a la corrupción le diremos no, no, no Vota a conciencia, vota inteligente Daniel Linares, 102 Centro Democrático Compatriotas de Arauca Compatriotas de Arauca Todo el afecto por ustedes Miguel Matus Es la juventud con principios La juventud con rectitud La juventud con convicciones democráticas para la patria Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción De dinerales, de complacencia con el delito Número 37 Al Senado Tarjetón del Centro Democrático Marque así, Centro Democrático Número 37 El momento es ya Miguel Matus Cambio Radical Facundo Castillo Ay, hombre Apoyemos juntos A Cambio Radical A un amigo del pueblo Un líder de verdad Facundo Castillo Más hechos, no palabras Trabajemos juntos Con Cambio Radical Con Cambio Radical Con Facundo Castillo Cisneros Hechos, no palabras Trabajemos juntos por Arauca Marca solo el logo de Cambio Radical Un hombre humilde Con valores e ideas claras Que ha demostrado coherencia con sus acciones Siempre en defensa de la familia Las víctimas Y los más necesitados No lo duden Arauca si tiene representantes Y los más necesitados Estamos inmediatos Para la familia La familia ¡Suscríbete al canal! Nos levantamos con optimismo a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo, jalar juntos para el mismo lado y que los sueños de uno sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoa, número 10 por el Partido Cambio Radical al Senado de la República y quiero que mejor trabajemos juntos. Coalición Arauca para Todos Alexander Botella, 102 a la Cámara La crisis económica de nuestro departamento de Arauca requiere medidas urgentes para ser superada. Por eso, desde el Congreso de la República vamos a promover una reforma a la Ley 191 de 1995 o Ley de Fronteras. Necesitamos una legislación acorde con las realidades económicas y sociales de las zonas limítrofes del país. Menos impuesto para nuestra pequeña y mediana empresa y una disminución permanente en la tasa del IVA en las zonas limítrofes van a contribuir con la productividad y la generación de empleo. Coalición Arauca para Todos Alexander Botella, 102 a la Cámara Una mujer llanera demostró Quien ya no se respeta y tiene voz Con criterio y disciplina defendió El agro, el medio ambiente La cultura, nuestra gente Sin miedo, dice basta Con el abuso a la niñez, basta Con el maltrato a la mujer, basta Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón Porque soy llanera y trabajo por mi región Se lo juro mi paisano Con Maritza Primero el llano U3 al Senado Y les presentamos a continuación el siguiente microespacio de la campaña al Senado de la República por el partido de la U de Albeiro Banigas Osorio En TAME respaldamos la única propuesta, la mejor de todas, al Senado, al doctor Albeiro Banigas Nosotros como pastores evangélicos aquí en TAME estamos apoyando el compromiso, estamos apoyando esta campaña del doctor Albeiro Banigas Tomamos la decisión como líderes de las víctimas en Santander y en Colombia de brindar nuestro respaldo y apoyo y adherirnos a su gran proceso político Que es un sueño que los TAMEños tengamos un senador propio Como araucano y como colombiano Quiero manifestarle al doctor Albeiro la gratitud que le debemos a los araucanos No por la gestión, no por ese millón de pesos que ha traído Sino por su responsabilidad, porque ha hecho muy bien la tarea Ese millón que usted ha traído ha enriquecido y ha mejorado ostensiblemente la calidad de vida De los TAMEños, de la gente de Salavena, de La Uquita, de Rondón, de Crao y de la misma capital del departamento Arauca en el Senado, marque partido de la U Marque el número 19, Albeiro Banigas, Senado Y los invitamos a ver ahora el siguiente microespacio de cómo avanza la campaña de la Cámara de Representantes Por el partido Cambio Radical del médico Facundo Castillo Él es un hijo de este pueblo Arauca quiere un hombre de resultados y ese es Facundo Castillo por el cambio radical El pie de monte El pacallero, Facundo es una gran persona Trabajemos junto con Facundo Castillo Crabeño, vota Crabeño Nosotros estamos convencidos del trabajo que ha hecho el doctor Facundo Castillo por Crao Norte Facundo Castillo es el hijo de Crao Norte por excelencia Arauca quiere un hombre de resultados y ese es Facundo Castillo por el cambio radical Ha hecho mucho por Crao Norte y la gente está muy agradecida con él Aquí eran los ajones cuando llovía se hacían unos ajones el agua Esto está muy cambiado Trabajemos juntos por Crao Norte Yo me siento respaldado por el doctor Facundo Estoy convencida que el 11 de marzo estaremos votando por el hijo de Crao Norte La gente en el pie de monte de Arauca capital Lo queremos demasiado porque ha hecho las cosas bien No nos ha desamparado Vamos con Dios y palante que todo está despejado Muchas gracias Con Facundo Castillo Cisneros Hechos no palabras Trabajemos juntos por Arauca Marca solo el logo de cambio radical Y Facundo será el representante a la cámara Solo el logo de cambio radical Y hasta aquí esta presente emisión de noticias No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales De lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche En nuestras emisiones en vivo Hasta pronto Gracias